Puntualizando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los invito para que me acompañen a despedir la semana con la siguiente información. Puntualizando. Al encabezar la firma del Convenio para el Blindaje Electoral de las Acciones de la Administración Estatal durante las campañas políticas, el Gobierno del Estado invitó a todos sus colaboradores y funcionarios a poner el ejemplo en el combate a la corrupción y cuidar de no caer en lo que tanto se criticó durante años. El Convenio de Blindaje Electoral fue firmado por la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral. Además de la capacitación a funcionarios, se habilitó por parte de la Secretaría de la Función Pública la plataforma www.observa.gov.mx para que cualquier persona pueda denunciar conductas que pudieran ser una falta administrativa. Puntualizando. Se puso en funcionamiento la miniciudad vial Pistolas Meneses, la cual servirá para fomentar la educación vial en la niñez de Chihuahua. En este espacio se desarrollan visitas guiadas, Teatro Guiñol, Aprende con Tecolotín que es la mascota del departamento de vialidad y la comedia Payasos en Peligro, donde los agentes de vialidad se caracterizan para esta puesta en escena. Además se ofrecen diversos juegos de mesa y trabajos de entretenimiento para que la niñez aprenda mediante el juego las reglas de vialidad y las señales de tránsito. La Coordinación Estatal de Protección Civil emite recomendaciones para evitar accidentes en el hogar durante las vacaciones de Semana Santa. Al salir cierra las válvulas de paso de gas y agua, desconecta aparatos eléctricos, apaga velas o veladoras, checa que estén bien cerradas puertas y ventanas y si al volverlas observas abiertas no entres y marca al 911. Si percibes un olor a gas, abre de inmediato puertas y ventanas. Para más información síguenos a través de nuestras redes sociales.